El color, la pelicita, todo. Yo cuando voy a trabajar con blanco, me invito de blanco, me pongo mediante a blanco. ¿Qué hubiera dicho? No, pero no es exagrado. ¿Por qué este tiene unos? Unos punticos. ¿Pero por qué tiene unos punticos? Porque yo puse el tacón, el molde del tacón para hacer tacones. Esa es la mejor explicación que yo estaba dando. Tengan dos moldes. Uno para colores claros y uno para colores oscuros, para que nunca pasen ese problema. ¿La parte de abajo también? No, la parte de abajo. Sobre la mesa. Una pequeña porción del negro la voy a colocar sobre la mesa. Si los de atrás ven que tienen alguna duda porque no pueden ver bien, pueden buscarse en estos dos lados. Y con el aro morado, voy a atender. Yo primero lo coloco para buscar el ancho y luego volteo para buscar el largo. ¿Cuál es la función del aro morado? La función del aro morado es conseguir el grosor perfecto para el zapato. Cuando nosotros estiramos y ya el puntal no va para ningún otro lado, es porque ya yo logré el grosor que quería tener. Se va a quedar parejito. Si no lo hago bien, me van a quedar un lado más. Que baje volumen. ¿Qué hace competencia con usted, chica? Yo voy a hablar más. Bueno, entonces, antes de empezar, yo le hago un poquito de maicina. Todos tienen su maicina en la cesta. No, aquí no. Y lo volteo. Yo no tengo. En la cesta. En la cesta. Gracias. Ok. Y con agua, voy a colocar un poquito de agua en la parte de atrás del taco. Una pregunta. ¿A este no le pone el taille? Sí, le vamos a poner el taille. No vayan a empezar a trabajar todavía hasta que yo no les diga. Ok. Este ya que yo tengo, ya tiene taille. Ah, pues no. No, ustedes todavía no vayan a empezar a trabajar. Un segundo. Ok. Coloco el taco. Y luego con el cuchillo. Sin hacer presión sobre el taco para no partir. Solamente lo voy a sostener. No le estoy haciendo ninguna presión. Voy a un lado. Y saco una parte.